Roberto ha llegado antes Kike. Dos claras ocasiones de gol en cada portería, las que hemos visto ya. Especialmente en el recuerdo aquella de Pirri. A portería vacía, como se ha dicho toda la vida. Juega Pirri para Roa. Por detrás llegaba el desmarque de Toni. Bueno, el balón para Biagini. ¡Fuera! ¡Qué balonazo se ha sacado Biagini! El balón al lateral. Pide córner Biagini. Entendió Biagini que había llegado a tocar Kike. Se va a producir el primer cambio en el Mallorca. Se va con el 4 Fradera. Entrará con el 18 Olaizola. Mientras ven repetido el disparo de Biagini. La duda de saber si llegó a tocar Kike. Pero a punto estuvo de sorprender en esa ence. Cuadra arriba. Fradera que volverá. Seguirá viendo el partido desde el banquillo. Entrado Javier Olaizola. Un equipo escuano de San Sebastián. Que ha llegado al Mallorca procedente del Eibar. Peleaba Roa con Olaizola precisamente. Al final le dieron el balón al Mallorca. Ahora Higuera es el que intenta marcharse. Balón para Mitarsky. Estaba esperando un apoyo. Maqueda se ha quedado sin metros para armar el disparo. Estaba rodeado de contrarios y no podía. Ha sacado en corto el Mallorca. Ese córner puede sorprender ahora a la Leti. El balón largo para Biagini. El solito lo ha perdido. Primera media hora de encuentro. Sigue el empate a cero en el Luis Hichar. Mallorca cero atlético de Madrid cero. Y solo un cambio, Nacho. Se retiró Fradera. Entró, como comentábamos, Olaizola. Y ahí quedan a la expectativa Marcos... El jugador del Sevilla, sí. Exactamente. Antonio Calderón, Milojevic y Claudio. Que no sé si habrá venido, ¿no? Al final no ha venido Claudio Barragán, el jugador del Salamanca. Otro de los que triunfó y se hizo un nombre sin duda con esta camiseta. La rojinegra. Juega Stosic. Otro pelotazo bueno para Álvaro, aunque ha estado atento Molina. David. Stosic. Empieza clave en el centro del campo de Lorenzo Serra Ferrer. Otro mallorquín. Roa. Balón para Pirri. No va a llegar. Demasiado potencia en ese pase de Roa. Al compañero. Juega Stosic. Falta de Dani. Aplica ley de la ventaja a Vilaseca Arroyo. Cortó Tomás. El juego ahora un poco más embarullado. Imprecisiones en las entregas en el centro del campo. Mitarski. Limpérger. Salió el húngaro. Presupuesto en el centro de la defensa. Higuera. Qué bueno el balón de Higuera. Qué inteligencia. El punto de penalti. El punto de penalti. Todos esperaban la llegada de Mitarski. Pase de Higuera. Un balón abierto hacia la banda. Y allí Maqueda lo puso al punto de penalti. Puede salir. Si logra controlar el Atleti, Biagini. Se le fue el balón. Saque de banda para el Mallorca. Ha ido desapareciendo en los últimos minutos. Bueno, pero yo creo que va a producirse algún que otro cambio antes de que termine la primera parte. Están haciendo... Sí, ha mandado a calentar a todos. Calentamiento en la banda. Los del Atleti y también los del Mallorca. Veremos dos onces completamente renovados en la segunda mitad. En el Aleti entrarán Pepe de la Sagra. Entrará Gelli. Entrará Vizcaíno. Algunos otros jugadores del filial. Y en el Mallorca. Los dos ganeses. Antonio Calderón, Miloyevic, Vidal, Marcos. El jugador del Sevilla. Hombres importantes. Algunos de ellos actualmente en primera división. Se le fue el balón a Tomás. Saque de esquina para el Mallorca. Ahí está todo el banquillo del Atleti. El portero suplente Felipe. Ahora segundo portero. Para estar lesionado, Ricardo. Cordón, Felipe de la Sagra. Gelli también. El balón para David. Álvaro. Ha podido sacar la defensa del Atleti. Había tocado Fede. Otra vez el balón para Álvaro. Y ha doblado bien por la banda Sacarés. Demasiado ímpetu y poco control de balón. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Es curioso, no están jugando constantemente juntos y hay que ver que bien se han entendido. El rafinguista con Sacarés. Álvaro es un jugador inteligente y con los jugadores inteligentes es facilísimo entenderse. Claro. Seguro que le costaría más si estuviéramos nosotros allá. Balón para Álvaro. El pelotazo de Álvaro buscando el lado contrario, el lado débil de la defensa del Atlético de Madrid. Maqueda, Stosic, no ha llegado Stanojevic. Pirri. Se equivocó ahora Luis López, que está apareciendo muy poquito. El joven centrocampista del Atleti. Ha salido Tomás Stanojevic. Lo volvió a intentar según le venía. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Antiche Bebe Agua. Tranquilidad absoluta en el banquillo del Atleti. Tiempo habrá para ponerse nervioso el sábado. Es indudable que está presionando más el Mallorca. Y en un momento de estos, puede venir el remate, como ha ocurrido anteriormente, con la cesión de Tomás. Ha cortado Limpérger. Juega Sacarés. A ver Limpérger. El húngaro buscando apoyos. Rebotó en Pirri. Banda para el Mallorca. Entramos en los últimos 10 minutos de la primera parte. Sigue el empate a cero en el Luis Icher. Va a ser 50 años desde que se inauguró este estadio. Un estadio que por otra parte ya ha quedado anticuado. Algo viejo para el fútbol de élite. Álvaro. Está esperando un compañero en la frontal. Golpeó Maliguerra. Se agradece ahora el pase del compañero. Saque de puerta para el Atleti. Luis Icher, que no ahora, pero sí durante muchas temporadas ha visto partidos de primera división. 11, 11 temporadas en primera división. Y aquí vimos jugar a Ramalleda con Antonio Ramalleda por primera vez el día 23 de septiembre del 45. El primer partido oficial. Casi nadie. Juega el Mallorca. Balón profundo para Mitarsky. Ha llegado bien al corte Tomás. Saque de banda para el Mallorca. Atrás para Pablo Maqueda. Ha evitado la falta a Pirri. Otra vez el recorte de Maqueda. Podía disparar. Ha preferido dejar para que sea un compañero el que cuelgue. Buscando el remate de cabeza. Sacó la defensa. David. Otra vez balón abierto para Álvaro. Viene ahora el Mallorca. La bicicleta de Álvaro. No se ha podido marchar de Dani. Violente la concentración defensiva del chaval del Atlético de Madrid. Roberto. Que bien ha picado para Pirri. Allí no hay nadie. Va a llegar solo Viagini. Va a encarar al portero. Viagini. Viagini. Fuera. Se quedó en nada esa clarísima oportunidad para Viagini. El gesto de preocupación de Mané. Una vez más la carrera. El pase había sido excelente de Roberto. Viagini que cruzó. Pero al igual que en el caso de Pirri. El balón se marchó cerquita. Lamiendo la cepa del poste. Siete minutos para el final de la primera parte. Ha hecho méritos Viagini para haber marcado un gol. Resultaba más peligroso en el lado derecho. Pero ahora se ha puesto al lado izquierdo. Y no frecuenta el centro ni viene tampoco a la derecha. Porque el Mallorca se mueve en bloque. Hay momentos en que queda solo el portero en su campo. Ha cortado Fede. Estaba... Ese pase en corto Higuera no le salió. Juega Pantic. Luis López. Puede disparar. El balón rebotó en un contrario córner. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. Está muy activo el imperfe. Tenían ganas de jugar. Le dio tiempo a Luis López a preparar el disparo. Como siempre en los lanzamientos. Desde el banderín coloca el balón Milinko Pantic. Balón pasado. No ha llegado Toni. Roa apenas desvió la trayectoria de la pelota. Ahí falta ahora sobre Pirri. Le dio tiempo incluso a controlar a Roa. Se eliminó el balón encima. No estaba fuera de juego. No. Lo van a ver en esa repetición. El balón le llega a Roa. Y con la izquierda según le viene. Excelente por otro lado la reacción. Con reflejos de Quique. Portero que ha estado a punto de cambiar precisamente al Atlético de Madrid hace algunas semanas. Al lesionarse Ricardo. Quique pudo haber cambiado de equipo. Pero al final prefirió quedarse aquí cuando le aseguraron que iba a tener oportunidades. Toni. Desplazaron a Toni. Perdió el balón. Sale el Mallorca. A cinco últimos minutos de la primera parte. Sigue el empate. Hacemos en el Luis Hichard. Pantic. Ha recuperado Stosic. Le quedó corto. Fue a Roberto. Para Roa. No hay fuera de juego. Va a intentar. Que ese balón no lo ha conseguido. Y ha de no atravesar a la línea de fondo. Pero será saque de puerta para el Mallorca. No, ¿dónde está hoy? Está Noyevic al que se le ha visto muy poco. Al serbio. Yagini ahora golpeó mal al balón. Se equivocó en ese pase sobre Roa. Sale Limpérger. Maqueda. Buscaba arriba Stosic. Jugará el Atlético de Madrid. López. Ha cortado Sacarés. Está Noyevic. Otra vez balón para el serbio. Por allí corre Higuera. Delante de él Fede. Se ha dejado el balón atrás. Higuera ahora va a tener que buscar ya un apoyo. No hay fuera de juego. Balón para Higuera. Qué bueno el taconazo de Mitarski. Y qué malo el pase de Higuera. Al final se le había ido la pelota. Será saque de esquina porque rebotó en un contrario. Pero qué taconazo tan bueno el del búlgaro Mitarski. Pero observa que hay tal densidad de jugadores a la derecha y a la izquierda de la puerta del Mallorca. Que podrían, están haciendo calentamiento, podrían organizar un partido por su cuenta. Saque de esquina para el equipo local. Balón abierto a la corona del área. El control de Stosic. Qué difícil lo que ha intentado Blada Stosic. Se pase de cabeza. Le marcan fuera de juego ahora. A Pablo Maqueda. Muy protestado el fuera de juego desde la grada. No, no, no. Era fácil decidir el fuera de juego porque yo no lo he visto. Estamos en el minuto 42 y medio de la primera parte. Sigue el empate a cero entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid. En el homenaje a Juan Carlos Forneri. Uno de los hombres que han hecho historia con la camiseta del Mallorca. Reaccionó bien en el lateral izquierdo David. Saque de esquina para el equipo de Antic. No le pierde pie ni paso David a Dani. Está marcándole muy de cerca. Está encima de él. En general la defensa mallorquina está jugando muy bien. Se ha quedado corto ahora el pase de Pantic. Sino que acusando ya el esfuerzo. Quedan dos minutos para el descanso. Zaragoza y Steguera. Juega Dani. 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 Roberto. El exjugador del español. Intentaba marcharse por la banda. Por toda vez. El hombre que ahora tiene la pelota. Stosic. Qué bien de Higuera. De primera para Álvaro. Excelente el fútbol ahora del Mallorca. Va a llegar Maqueda completamente solo. Lástima porque esa jugada. Preciosa en su nacimiento merecía una mejor culminación. Falta le harían al Mallorca. A buen seguro que con jugadores como Álvaro y Gueda. El camino hacia la primera división en el retorno sería más fácil. Se les recuerda con nostalgia. Excelentes futbolistas que han querido, cómo no, estar esta noche. En la que sin duda su casa. Toni. Roa. Luis López. Pantic. Bueno, el balón de Pantic para Pirri. Hay mano. Sí, la pedía Pirri y lleva razón. Hubo mano de Sácares. Ese balón bota muy alto. Ahí está. La humanotación. Estuvo astuto, estuvo pillo, pero estaba atento el árbitro. La falta a favor del Atlético de Madrid. Ya con el tiempo cumplido, 45 minutos en este instante. Sí, pues, a expensas de lo que quiera añadir Vilaseca Arroyo. Junto al balón, Milenko Pantic. Un auténtico especialista. Desde ahí sí puede buscar el disparo directo. Una barrera pequeña de dos hombres. Pantic. Gol. No de Pantic, sí de Biagini. Ese balón colgado al área pequeña metió la punta de la bota. Biagini el primero para el Atlético de Madrid, justo al filo del descanso. Y se ha cruzado oportunísimamente. Estaba rondando el gol. Cambió la trayectoria del balón Biagini. Minuto 45 de juego de la primera parte. Hablábamos de que Biagini había hecho méritos para marcar al final el fútbol. El fútbol fue justo con él. Ese balón de Pantic se le quedó corto para ser un disparo. Estuvo atentísimo Biagini desviando la trayectoria del balón. Mallorca 0, Atlético de Madrid 1, justo cuando Vilaseca Arroyo marca el final de la primera parte. Un gol que deja interesantísima la segunda. Recuerden el resultado. Mallorca 0, Atlético de Madrid 1. Le vale a los rojiblancos el gol de Biagini. Una pausa y volvemos con el desarrollo de la segunda mitad.